Hola, buenas tardes, bienvenidos a mi canal, al canal de Maricu y Canal una vez más En esta ocasión vengo con una compra del Mercadona Antes de empezar con la comprita del Mercadona quiero agradecer a todos mis seguidores por la buena aceptación del vídeo anterior Que me dijisteis que hiciera un vlog, entonces empecé con un vlog de mi día a día, de entre lunes a viernes Y yo pensaba, bueno a lo mejor se va a aburrir topiendo mi vida, que tampoco es mucha cosa Pero no, tuvo una aceptación, os gustó mucho y desde aquí muchas gracias porque no pensaba que os iba a gustar tanto, vale Y intentaré hacer más vlog, la semana que viene pues voy a hacer uno que conozco a mi youtuber favorita y espero que os guste Bueno, pues vamos a empezar con la compra Bueno, lo primero que os enseño es este desodorante de avena Desde que lo uso me encanta, ya no cambio porque huele como a limpio y eso me encanta y además me protege súper bien, vale Luego otra cosa que os enseño es patatas al microondas, que esto le encanta a mi chico Siempre cuando se lo hago con carne pues quiere sus patatitas al microondas Luego he comprado este paquete de arroz, que también se hace al microondas, unos 4 minutitos Y nada, tiene un arroz cuando él quiere tomar arroz Ya sabéis lo que van al gimnasio, que toman mucho arroz blanco, ¿no? Luego hemos comprado fajitas por fin de semana, hemos comprado 3 paquetes Y bueno, esto también compro las... lo que la acompaña, ¿no? Digamos las tortitas de trigo, lo que pasa que ya tenía, entonces no lo he comprado en esta compra, ¿vale? Luego he comprado tiras de pollo, estas que están hechas al horno Que están muy buenas, estas me gustan más que las naturales Luego he comprado este shampoo, que ya sabéis que han cambiado todos los formatos de los shampoos Y este viene a ser el equivalente al que era el antes el amarillo tan famoso ese de un 80 El reparador, ¿no? El amarillo, amarillo y blanco Pues este vendría a ser, digamos, como el que le sigue Y dice que repara, ya veremos, dice que tiene queratina, vinina, ácido de olónico Está todo de caviar, ambar, vitamina E, bueno, ocho agentes Y está también por el mismo precio, 1,80 Ya veremos qué tal Luego he comprado pastilla de edad para mi chico, que se lava con eso la cara A él le encanta la pastilla de edad Ah, y los pelos, como también me dijisteis en el vídeo anterior Que os gustaba más así al natural Pues me lo he puesto hoy al natural Para los que les gustan el pelo natural Que no está planchadito, ya me diré Y yo me veo un poquito leona y encima con estas pieles Ay, Dios mío Bueno, por eso, ¿eh? A los que les guste el pelo natural, salgo con el pelo natural Yo me veo rara, pero bueno Bueno, luego he comprado entrecó para mi chico He comprado jamón cocido Así poquito, porque si no luego se nos estropea Así compro mucha cantidad Pollo relleno Este nos gusta muchísimo Pechuga de pavo al corte también, poquito Para que no se estropee Queso sin lactosa A mi chico si no le sienta pesado lo que tiene lactosa Bueno Guacamole Que para el fin de a mi chico le encanta con esto Con las patatas Nacho Se pone las botas, vamos Yo mirando, yo mirando Luego, más porquerías varias que le he comprado a mi chico Palomitas, que le encantan estas palomitas al caramelo También ha sacado las palomitas al milgonda dulces Que también las compramos la semana pasada Que las visteis en el vídeo del vlog Y también le encantó Es que le encantan las palomitas Sin al caramelo, dulce y tal Le encantan, más que las saladas Y luego le he comprado también Patatas de esta rufle sal jamón Que le gusta mucho Estas son las clásicas de toda la vida La rufle Esta, a estas le gustan mucho también Una cervecita de eso, me encanta Luego le he comprado también Pues aceitunas rellenas de ancho Reducida en sal También para el fin Luego he comprado Biggie con ajitunas Vegano Que no es con carne Que es vegano Luego he comprado Danones de estos 0% sin lactosa 0% azúcar Luego he comprado Pechuga fina hierba marinada Luego he comprado Este jamón serrano Que viene en dos paquetitos Y vienen cortados en cuadraditos Y es muy práctico, la verdad Me gusta mucho también Este jamón serrano del mercado Y luego he comprado Este gel Que nos gusta mucho Sobre todo por la noche Que es muy relajante y tal Y te pegas una dicha con él Huele súper bien Y es muy relajante También para hacerte Baños de espuma Y todo eso La verdad que está muy bien Este de dulce De gel De tiernos recuerdos Huele súper bien Huele como al S3 Pues eso Huele genial Bueno, ¿qué más? He comprado Recambio de alimentador De rompa limpia Este es el que pongo en mi cuarto Me encanta cuando entro en mi cuarto De grabación de Marie Cooke El rosita Que huele a ropa limpia El cuarto Luego me he comprado Este gel limpiador Me lo suelo llevar al trabajo Y así cuando no me puedo limpiar O se me sucian las manos Pues me echo un poquito Y siempre tengo las manos limpias No sé, manías Luego he comprado Bolsas de basura De estas perfumadas Que así pues no te huele tan mal La comida Cuando la vas tirando Luego hemos comprado Este gel refrescante mentol Porque como cuando hacemos deporte Pues Tanto la cinta Como la bicicleta Como andar Pues luego te duelen un poco las piernas Entonces nos echamos esto Después de ducharnos Y la verdad que descansas bien Y luego al día siguiente Pues no te duelen las piernas Y yo aguanto el frío La verdad Tampoco es que sea tan tan frío Yo lo puedo aguantar bien Aunque sea invierno Luego he comprado Gelatinas de proteínas Para mi chico Que le encantan A mí estas no me gustan A mí me gustan las otras A las que son 0% Pero estas no me gustan Luego he comprado esto Y repito Que me ha encantado El pan este sin gluten Por 1,45€ 18 reamanadas Está muy bien Y no siente pesado Luego he comprado Toallitas cremosas Para mi chico Que estas le encantan a él A mí me gustan más las otras Las acules Luego he comprado Dentríficos Sensodini Luego he comprado Gambas peladas Me gustan muchísimo Para poner huevo revuelto Y eso Me gusta mucho Luego he comprado Puré de verduras He comprado este De calabaza y zanahoria Que es el preferido De mi chico Luego he comprado El de verduras Me gustan estas cremas Alá para el invierno Me encantan Como el gazpacho en verano Pues esto en invierno Las cremitas Y la de esparrago Que es mi preferida Porque yo Soy un amante De los esparragos verdes Me encantan Me encantan Luego he comprado Leche sin lactosa Luego he comprado Que esto le gusta mucho A mi chico Para el fin de también Melocotón Enarmíbar Y pilla enarmíbar Lo compro para él Porque le gusta mucho Pues hacerse como sus O sea como un bol lleno De muchas frutas Se echa esto Se echa aquí Se echa plátano Y se lo compro para él Luego se echa los danones Los yogures sin lactosa Los yogures sin lactosa Que os he enseñado antes Y se hace ahí como un revuelto El fin de semana Luego he comprado Pasta sin gluten También para mi chico Que no le sienta tan pesado Luego he comprado Estas galletas María Sin gluten Y sin lactosa Vamos que esto ya Si ya no te sienta bien Que no tiene ni gluten Ni lactosa Vamos Y esto pues es Lo que haces Echas un poquito De cacahuete De ese que saca también En el mercado Las hipotes en cacahuete Se lo echa Y oye Disfruta como un enano Luego he comprado Este pan también para mi El pan de tostada Sin sal y sin azúcar Creo ¿no? No, va con sal y azúcar Bajo sal y azúcar Luego he comprado Este plan Sin gluten Para mi chico Luego he comprado Una lata de boloñesa Con carne Que está muy rico La verdad Con los espaguetis O los macarones Está muy rico Luego he comprado Un poquito de mandarina Y un poquito de kiwi Compro poquito Para que no se estropee Luego vuelvo Y compro más Otro día Luego he comprado Esto que me lo pidió Mi chico Porque dice que el colacao Que él hace brumo Y que no le gusta Entonces Dice que Una casa de un amigo suyo Le echó esto en su casa Y le gustó Que se disolvía bien Y dijo Maricuqui Píllame esto Cuando vayas al mercado Y dice que se disuelve Tanto en leche fría Como leche caliente En leche caliente En leche caliente ¿Vale? Y nada Pues se lo he comprado Es carito No te creas Pero bueno Tiene un kilo Ya tiene el hombre Cacao Para rato Y nada Dándole sus caprichitos A mi niño Y luego Rollos Que yo los rollos Me encantan los del mercado Los del líder No me gustan nada Yo siempre Todo lo que sea papel El rollo de baño O rollo de cocina Me gusta más lo del mercado Sin duda Bueno Pues hasta aquí La comprita de mercado Espero que os haya gustado No es que haya ninguna novedad Es una compra normal Pero bueno Siempre algo pues Sacaréis en claro ¿No? O algo que no conocíais Porque a mi estos vídeos Cuando los veo a otra youtuber Me gusta mucho verlos La verdad Están genial Bueno pues si os ha gustado Maricuqui canal Ya sabéis Suscríbete en el botoncito Que hay abajo Para no perderte ningún vídeo Pues un besito muy fuerte Nos vemos en el siguiente Gracias por estar ahí Y nada Si queréis ver quién es mi youtuber favorita Que muchos ya sabéis quién es Pero los que seáis nuevos o no Pues la siguiente semana Salgo con ella En un vídeo Y la verdad que está Súper bien el vlog De la semana que viene Pues un besito muy fuerte Gracias por estar ahí Os quiero mucho todos Y como nunca nunca Digo Dejéis de sonreír Besitos Chao Chau